Bueno, 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 que seguimos sumando domingos juntos. Vais a pasar más domingos junto a mí que junto a ella, no lo olvides. Domingo, día del señor y de padre zorro. Bueno, señores, pues estamos aquí una semana más para traer la actualidad de la comunidad fitness. Y esta semana ha sido movidita, ¿eh? Pero antes de comenzar, un poquito de sabiduría que te pegue en el pecho. Producción, ponme la música esa medieval. Ser feliz es lograr tu propio éxito. Y termina aquí. No es coña, ¿eh? Mirad. Ser feliz es lograr tu propio éxito. Nuestra venerada Espe, tan intensa y breve como siempre. Espe, despídete, diles adiós a los torretes. Venga, Espe, a tomar por culo. Comenzamos con los entrantes, señores. Vosotros sabéis que el Dinamita es el dueño y señor de los anuncios de Instagram. Es un auténtico referente. Tú estás tranquilamente pasando historias por Instagram y de repente... Espera, espera. No quiero venderte nada. Pero bueno, Dinamita, cálmate. Y esta semana no os traigo una nueva perlita del señor Dinamita, pero... Os traigo algo casi mejor. Toda obra maestra crea un precedente. Y cuando creas un precedente ocurren varias cosas. Y una de ellas es que te salen plagiadores, imitadores, marcas blancas de los chinos. Y esto es lo que está pasando. Le están imitando al Dinamita. Pero es que son muy cutres. ¡Ey, ey! Un segundito, un segundito. ¿Te cuesta muchísimo ganar masa muscular o perder grasa? Lo has intentado muchas veces, pero no logras alcanzar tu objetivo. Déjame explicarte cómo te puedo ayudar a lograr tu objetivo sí o sí. Ponte en contacto conmigo deslizando hacia arriba y te explico cómo. Pero ¿a dónde me vas, Power Man? Cálmate un poco. Además, ¿quién cojones se llama Power Man? ¡Power Man! Hola chicas, ¿qué tal? Sí, bueno, podéis seguirme en Instagram. ¿Cómo te llamas? ¡Power Man! ¡Power Man! ¡Power Man! ¡No, no, 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 no! ¡Power Man Fitness! 21.000 seguidores, ni más ni menos. Y más de 600 alumnos entrenados con el método PowerFit. ¿Qué cojones es eso? Y tiene un código descuento. ¡Power Man, eres el mejor! ¡Es que eres el mejor! ¡Ojo, ojo, ojo! 21.000 seguidores y solo 144 me gusta. ¡Power Man! Te doy dos opciones. O has comprado botch o tu público no te quiere mucho. No se me ocurren más opciones. Elige. ¡Power Man! Elige. Pero bueno, Power Man, cálmate un poco. ¿Qué te pasa? 167 me gusta. ¡Power Man! Elige. O has comprado botch o tu público no te quiere. Y no digáis que estoy siendo malo. Dime tú más opciones. 21.000 seguidores y 167 me gusta. Es que estoy hasta el pene de ver cuentas de Instagram. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa con vuestros seguidores? O los compráis o no quieren, macho. Pero no es normal. 21.000 seguidores y 167 me gusta. Cuando te estás entregando en la foto Power Man. ¿Qué te pasa, Power Man? ¿Qué suplemento usáis más a menudo? Yo los BCAs. Pues te sientan mal, ¿eh? Power Man, pero qué cara me llevas ahí. Imagínate de perder medio kilo a la semana y de perder, pues, en... Ya, Power Man. Ahora. Ya vale. Cálmate. Y luego me pasaron dos perfiles más que imitaban al Dinamita y me parece una auténtica falta de respeto. Producción, pon los vídeos que yo es que no quiero ni comentarlo. Espera, espera, espera. No quiero venderte nada aunque por aquí ponga publicidad. Pon también el de la pirueta a ver si se rompe la crema el mozo y deja de copiar. Oye, oye, un segundo. Es broma, ¿eh? No quiero que salga el año. Pero estás mancillando el honor del Dinamita. Estáis mancillando una obra de arte. Perdonamos, pero no olvidamos. Power Man, vamos a por ti. Vale, chicos. Vamos a dejar a Power Man de lado. A ver si me escribe y se caga aquí en mi calavera. Power Man, no te enfades. Bueno, vamos a dejar a Power Man. Joder, es que es pegadizo. Voy a ir hoy toda la noche cantando Power Man, Power Man. Bueno, dejando Power Man de lado, ha surgido una perlita audiovisual en mi cuenta de Instagram que te cagas. No te habrás enterado porque como no me sigues en Instagram... Pues no te habrás enterado, pero te lo traigo aquí. Hace poco hablamos de un anuncio del Dinamita que parecía que se electrocutaba y yo, bueno, hice una pequeña imitación. Se puso un zorrete en contacto conmigo y me dijo, ¿Te pareces a la tortuga que dice A? ¿Y yo qué? Sí, sí, a la tortuga que hace A. ¿Y yo qué? Me pasó el vídeo y yo pensé, con estos tres ingredientes los meto en el horno y os traigo un bizcocho. Bueno, chicos, pasemos a las cosas importantes. La calistenia sigue en llamas. La semana pasada pudimos ver como al mesías de la calistenia llamado Yerai Street Workout le hicieron como 27 vídeos con una antorcha en la mano. Querían su cabeza. La cosa es que parecía que la cosa se estaba calmando. Después de la tormenta llega la calma. Eso dicen. Pero con Yerai esto no pasa. Porque él estaba ya sacando la cabeza del pozo. Estaba ya asomando ya y respirando aire puro. Yerai, le dijeron, Yerai, otra vez, para el fondo, venga. James Roca ha hecho un vídeo que se titula El cero, 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 cero de Yerai. Desahogo. Un vídeo donde comenta que se ve mucho este tipo de comentarios. El de cero, 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 cero. Para el que no sepa de qué va la vaina, Yerai tiene una broma que consiste en decir cero, 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 cero cuando las repeticiones de una serie no son estrictas. O sea, si en vez de contar 1, 2, 3, 4, pues dice cero, cero, cero y no le cuenta ninguna. Una broma que a mí en lo particular me parece bastante graciosa y que no es ofensiva, pero señores, estamos en el 2020. La cosa es que tengo que darle la razón en una cosa a James Roca. Tiene razón en que hay muchos comentaristas por las redes sociales como si fueran jueces de oposiciones en sus ratos libres. Y están en los vídeos de los demás. Tú subes un vídeo haciendo dominadas en el gimnasio tranquilamente y no tarda en aparecer el suso dicho que te pondrá en los comentarios. Las oposiciones de la Policía Nacional no te darían válida ninguna repetición. Pero es que no están las oposiciones, están su gimnasio entrenando. Hay que contextualizar. Pero es cierto y tiene razón James Roca en que hay muchos comentarios de este tipo y algunos son un poco pesados. Algunos, los más quisquillosos, los que van de repelentes. Esos a mí no me terminan de caer bien tampoco. La técnica es importante para sacar el máximo rendimiento, minimizar riesgos de lesión, pero una vez pasado eso, ya ponerte quisquilloso ahí con una regla ya me parece un poco excesivo. Cuando te tengas que presentar a unas oposiciones de la Policía Nacional, pues harás la técnica como te la pidan. Pero el gimnasio no es una oposición. Hay gente que sacrifica un poco de técnica por ser más explosivo y siempre que lo haga con un mínimo de seguridad no ocurre nada. Tiene también sus ventajas hacer ese tipo de cosas. O sea, sé, en ese punto estoy de acuerdo con James Roca, pero Gerai no tiene la culpa de esto. O sea, esto lleva pasando desde los albores de la civilización. O sea, esto no es culpa de Gerai. Esto no es por el cero cero. Este tipo de personas existen desde hace mucho. Hay que ir a buscarles. La cosa es que Gerai subió dos historias a su cuenta de Instagram y una es un poco de troll, ¿vale? Porque ha subido la foto de la portada o la foto del vídeo de James Roca y la ha corregido y donde pone calistenia pone calistenia. La gente que hace calistenia es que... Y después subió una historia donde enseña el comentario que le dejó en dicho vídeo y dice algo así. Hola, solo explicarte que las circunstancias personales de la persona que dice un argumento no invalidan el mismo. O sea, sé. Lo que estás haciendo en este vídeo es una falacia ad hominem. Madre mía, aquí el Gerai, ¿eh? Calisténico y abogado en sus ratos libres. Si haces algo mal, da igual que te lo diga un niño de 50 kilos o Ronnie Coleman. Yo en esto estoy muy de acuerdo, ¿eh? En las redes sociales muchas veces una manera de protegerte es desprestigiar a otra persona. Te da un argumento bueno y la gente suele decir va, si tú no estás fuerte, tú no puedes opinar, ¿no? Cosas así. Y es un poco como... Pero si tienes razón en lo que dice, céntrate en su argumento, ¿no? No tienes balones fuera, ¿no? Si está mal, está mal y punto. Lo diga quien lo diga, ¿no? Y aquí estoy bastante de acuerdo. Por otro lado, yo nunca he animado a nadie a que comenten las redes sociales de los que hacen mal las repes. De hecho, en varios vídeos digo que por favor no lo hagan. Ya que es solo humor, conocimiento sobre la técnica y poco más. Yo es que lo veo también así. Lo veo una tontería como una casa y bueno, pero parece ser que hay gente que le molesta. No se trata de ir molestando a nadie en comentarios de Insta o similar. El resto de tus argumentos más de lo mismo que otras veces. Mucha gente dice que, mucha gente piensa que, mucha gente se ríe de, etc. Pues ok, un saludo. Y bueno, pues esta es la respuesta que ha dado el señor Geray Street Workout, el mesías de la calistenia. Bueno chicos, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. De Saiyan Kiwi en el punto de mira en el ojo del huracán. Hola Kiwi, ¿qué tal? Me han escrito un montón de suscriptoras y solo me escriben para estas cosas, no me escribís para preguntarme qué tal estoy, pájaras. Me han escrito unas cuantas suscriptoras para decirme, para señalarme que posiblemente la señorita Kiwi se está inspirando un poquito demasiado en el contenido de otra bella dama. Se llama Natacha. Vale chicos, estamos en el canal de Kiwi. Si os fijáis, tiene aquí un vídeo que dice me enfrento a las pruebas físicas de la marina. Si nos vamos al canal de Natacha, tenemos curiosamente el mismo vídeo, podríamos decir, e incluso se parecen bastante las portadas, ¿no? Ella sentada aquí en la pista y aquí el logo y ella aquí sentada en la pista y aquí el logo. Vídeo de Kiwi subido hace una semana, vídeo de Natacha subido hace cinco meses. Después la señorita Natacha subió un vídeo donde habla de su cambio físico por preparar las pruebas de la marina, ¿vale? Y curiosamente la señorita Kiwi pues subió al mismo vídeo, podríamos decir. Así cambió mi físico para pasar el test de la marina. Entonces muchas personas me han escrito y me han dicho Pico, esto no es cristiano, esto es demasiada inspiración, ¿vale? Después, mis queridas seguidoras bellas damas me señalaron que la señorita Natacha hace un año subió este vídeo donde hablaba del cardio en ayunas y metía por aquí la palabra ciencia y después la señorita Kiwi hace un mes subió un vídeo donde hablaba del cardio en ayunas y metía también lo de según la ciencia. Después me señalaron que la señorita Natacha subió este vídeo donde se presentan a las pruebas físicas sin entrenarlas y resulta que de Saiyan Kiwi pues tiene un vídeo muy parecido me enfrento a las pruebas físicas de la US Army sin entrenar. Pues eso chicos. Bien chicos, voy a dar una pequeña opinión al respecto voy a hacer como de abogado del diablo y quiero decir una cosa yo como youtuber que empezó sin saber editar pero nada de nada y ahora pues me defiendo un poco tengo que decir que todos aprendemos un poco por imitación pero tanto en Youtube como en la vida real o sea es como parte de nuestra naturaleza. Entonces ciertos conceptos de edición de locución no es que sean copias sino que es algo como genérico ya es como la forma correcta de hacerlo está como establecido es como decirle a un jugador de fútbol que se copia porque hace bicicletas o porque hace un caño forma parte del fútbol ya pues en Youtube pasa algo parecido no es que te copies sino que está establecido como correcto pero una cosa es coger ciertos conceptos ya quizás genéricos o incluso coger ideas de otros y darle tu propio toque personal mantener tu esencia eso bien pero otra cosa distinta es copiar tanto o imitar tanto que realmente estás ya imitando la esencia de otra persona ojo y ahí es donde está el problema en perder tu esencia hablar de los mismos temas manteniendo tu esencia y tu estilo perfecto pero la cagada es cuando la imitación es excesiva podríamos decir que es como no tener personalidad y querer ser otro yo muchas veces he visto vídeos que hablaban de un tema que me parecía interesante y yo también lo quería tratar que es lo que he hecho muchas veces cuando quiero hablar de un tema que ya se ha tratado intento no ver el vídeo para que no me condicione para dar mi perspectiva real para que su enfoque no condicione el mío entonces sí quiero hablar del mismo tema pero ni siquiera quiero ver tu vídeo para tener mi propio enfoque 100% o por ejemplo chicos yo no os voy a mentir lo de leer el libro de Espe Workout obviamente yo esa idea la saqué de ver Auronplay leyendo chistes pero yo quise coger el concepto de leer de leeros algo pero no me iba a traer un libro de chistes porque es que eso eso es excesivo pero solo quería leer algo pero darle mi propio toque entonces que hice busqué algo que nunca había visto que es leer reflexiones de Espe Workout vale o reflexiones de alguien entonces cogí parte de su idea pero no traje exactamente lo mismo traje otra cosa distinta y le fui añadiendo toques personales por ejemplo la música esa de juglar que le pido a producción que me la ponga son pequeños toques que van creando tu propia esencia a lo mejor otro día me compro una biblia y os traigo una biblia y os leo la biblia ¿por qué? porque muchas veces hago la broma de que esto es un canal cristiano y encaja bien entonces sigo utilizando el hecho de leer que sí que lo vi en su canal pero traigo una biblia que eso yo no lo he visto nunca ¿me explico, no? la cosa es que la señorita Kiwi en sus orígenes tenía un rollete como único especial diferente y de corazón os digo que no me gusta ser injusto y yo soy consciente de que todos cambiamos con el tiempo y yo también y tú también todos cambiamos todos nos vamos adaptando a nuevas circunstancias y eso forma parte de la evolución o de tu desarrollo personal muchas veces sacrificamos o prostituimos parte de nuestra esencia por intereses personales eso chicos nos pasa a todos ¿qué es lo que ocurre? que algunas personas cambian un poco y otras cambian demasiado y el caso de Kiwi a mi parecer ha sido un cambio demasiado acentuado bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy padre zorro cumpliendo con los zorretes un domingo más espero que os haya gustado mucho que hayáis echado aquí el buen rato y chicos antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego chau